En la segunda reunión entre el equipo rectoral de la UNAD, que preside la rectora Julieta Castellanos, representante de la empresa alemana Bosch, a fin de establecer un convenio de cooperación técnica y didáctico. Estuvimos con Bosch anoche y es una relación que puede establecerse de mucha importancia, porque Bosch está interesado en todo el apoyo y relación que puede haber como proveedores de equipos de altísima calidad y tecnología, como fortalecimiento de espacios docentes también académicos para la universidad y también en todo lo que es el vínculo de mantenimiento de cursos actualizados para mantenimiento de equipos que tenemos tanto en la universidad como en el hospital. Así que es una relación que comienza bastante bien. La máxima casa de estudios está explorando las áreas de interés con Bosch para la adquisición de equipos de alta tecnología alemana. Bueno, vamos a explorar, porque como le digo, para algunos elementos es importante actuar bajo los mecanismos de adquisiciones que ya tiene el país cuando se trate de hacer compras, como se hizo en el caso del edificio Alma Mater, que va a ser prontamente inaugurado. Pero luego en los temas de cooperación tienen que ver ya con los aspectos netamente académicos. Con respecto al hospital de la escuela y al área de biomédicas, ¿cómo está esta relación posible con Bosch? Bueno, ahí también hay un elemento importante de cooperación. Vamos a esperar que en la conversación que tengamos con la empresa podamos ver de qué forma también la fundación que ellos tienen para la responsabilidad social empresarial pueden apoyar también al hospital de la escuela. Ahí tenemos un buen nicho también. Uno de los componentes de esta futura relación con Bosch es el educativo, debido a que esta transnacional internacional cuenta con una fundación para estos fines, lo que beneficiaría a diversas facultades como ingeniería, ciencias, química y farmacia, y ciencias económicas y contables. Bueno, Bosch es muy fuerte en la parte automotriz, obviamente, con toda la parte de motores diésel, por ejemplo, o también hidráulica. Aquí hemos visto también un apoyo quizás en todo lo que es mantenimiento de equipos, todo tipo de equipos, y también quizás en equipos que generan vapor, como calderas de vapor, que pueden ser presentes en un hospital, por ejemplo, y también máquinas de empaque farmacéutico. Actualmente, Bosch mantiene relaciones con dos universidades de América Latina, la Universidad de Campiñas, en Brasil, y la Universidad de Costa Rica, más conocida como la UCR. Bosch es una de las empresas transnacionales más importantes del mundo, que se especializa en tecnología industrial y aplicaciones móviles. Desde Ciudad Universitaria, Ramón Morales, UTV.